¿Quieres ser mi amante? Pregunto directamente No me voy con rodeos, eyacularé en tu vientre O si prefieres en tu espalda, o quizás entre tus dientes O deseas semen caliente en algún lugar diferente Doy un paso hacia ti y estás contra la pared Mi beso tímido enloquece, es que de ti tenía sed Dibujo en tu paladar, sientes cosquillas Mis manos son sencillas, suben por tus costillas Mi lengua tibia y húmeda escribe rap en tu cuello Y sujeto tu nuca, te agarro por el cabello Mientras despacito me aprieto contra ti Muerto tus hombros y mi aliento en ellos te saca un screen Empezamos a frotarnos en el vaivén Mi mano atraviesa, atraviesa tu piel hasta el sostén Y con un clic se suelta, tus tetas están libres Pero tú estás tan envuelta en el calor Y tu entrepierna se humedece, te estremeces Me muestras en su esplendor tus tetas, juegas que las pese Me aplico la tarea como un bebé glotón El índice y el pulgar juegan con el otro pezón Entonces de a poco sientes allí mi erección Y tus manos en mi espalda rasguñan con pasión Desatas mi cinturón, yo rompo tu botón En segundos ya no están ni hot pants ni pantalón Yo ya no puedo soportar más de este fuego Estoy ardiendo y me estoy humedeciendo dentro Yo ya no puedo soportar más de este fuego En lo que de ti yo ya no aguanto más, te quiero en mí Quieres acción, pasión, estás como loca Furiosa acercas a mi pene, tu senso al boca Y se abre enorme y profunda, como un portal Escupes mi genital, luego tragas hasta el final Una y otra vez y no puedes estar más tieso Si te penetro ahora, te atravieso Estoy ansioso ya, ponte de pie, date vuelta Amo cuando haces eso, es un hecho Mi derecha en tu pecho derecho Tu vagina está empapada y mi pene insatisfecho Así que suavecito te penetro Primero solo un poco, luego mi falo completo Lo saco y lo meto, lo saco y lo meto Tus glúteos inquietos se mueven coquetos Y escucho como gimes y me miras pa' atrás Mientras abro tus piernas Retrocedo y te tomo de la cintura Te tragas con gula toda la envergadura de mi vergadura Te agarro del pelo y gritas mientras cabalgo Entro y salgo, entro y salgo Como buscando algo Te levanto y te empujo Sobre la cama Abrazas mi cadera con tus piernas entrelazadas Y en cada penetración Bailan tus tetas Desespera, me pides que más fuerte lo meta Yo ya no puedo soportar más este fuego Estoy ardiendo y me estoy Humedeciendo dentro Yo ya no puedo soportar más este fuego En los ejércitos ya no aguanto más que quiero en mí Y así lo hago siempre, debé partir en dos Casi sin aire jadeas que se vienen tus orgasmos Apuramos el ritmo, es cada vez más intenso El grito que das cuando te vas es inmenso Y rápidamente te lanzas sobre mi pene Lo recorres con tu lengua y mis testículos sostienes Luego te lo tragas todo poco a poco Me pajeas con la boca llena y pides mi moco Cada vez más rápido y siento que viene Prepara tu boca pa' todo lo que mi pene contiene Máximo placer Eyacular en tu rostro Ver que lo has de beber Siempre es fantástico saber que eres mi mujer Que todo lo que quiero en ti lo puedo obtener Siempre es fantástico pa' mí Jugar a ser tu hombre Por cierto, dime ¿Cómo era tu nombre? Yo ya no puedo soportar más este fuego Estoy ardiendo y me estoy humedeciendo dentro Yo ya no puedo soportar más este fuego El dulce de ti Yo ya no aguanto más Lo que quiero en ti Tienes que te comparas Te das Tienes un coñón Te lo como Tienes un culo También te lo como Tú te vas enterando a mi Yo te lo como Tienes un culo La verdad Más semigrata Dos Tienes ? De las piernas del hombre